Música Hola que tal queridos youtubidentes Yo soy Gessab y estamos de vuelta con Immortal Phoenix Rising En el video anterior seguimos rellenando el mapa Y ahora vamos a seguir haciendo lo mismo Solo quería hacer dos videos pero como que son demasiadas cosas Pero bueno voy a seguir como lo había hecho Que solamente pasaron las cosas principales Ahora vamos a hacer ese pozo de tártaro que está ahí Este para que no sea tan repetitivo Y además ya vimos muchas bóvedas y demás Entonces estoy ahorita en esta parte del mapa Aquí voy a hacer esta bóveda y luego esto de arriba que me faltó Y creo que ya lo último que nos falta de este lado Ya solamente es aquí el de donde está Atena Que también hay varias cosas Pero bueno entonces Así vamos a manejar este video Y en el siguiente ya iremos por fin a la nueva área Así que ahorita los veo La pesadilla y Atalanta Ya había hecho otra de Atalanta ¿no? Pero bueno Ahí se ve el cofre enfrente Así que pues vamos a ver cuál es su pesadilla Ok esto raro Nada más era activabas el switch Y dispararle a unas A esos switches que están allá abajo Pero no entendí cuál era el Como que el chiste Nada más me ponía atrás de una columna Y con la flecha de Apolo ya los mates Pero bueno Bueno le hice parte ¿Y dónde se cofre? ¿Qué es? ¿Esa cosa es? Sip Nuevo visual No importa nada La vida Me lloro como me subo Bueno Una bóveda más Los veo en la siguiente Yes Es una arena Uy tiene tres calaveras Seguro va a ser Con héroes corruptos O así Pero bueno Prefiero las arenas Así que bueno Si está interesante lo paso Si no Pues veo ya que acabe Con todo en esta vida Efectivamente eran los héroes Corrompidos que ya he vencido Pero era solo de dos en dos Estuvo más difícil la otra Creo que eran Me salieron creo que los cuatro No lo tienen Veamos que tiene este cofrecito Cristales muy bien Y el fragmento este derretido Que sigo sin saber que es Bueno ya vi que es una armadura Pero no sé ni cuantos pedazos son Ni cuantos me faltan Y en este cofre Como es de tres calaveras Hay otro cofre más Más cristales Por favor Muy bien Ah y otro de Zeus Además Excelente Bueno los veo a la siguiente cosa Aquí hay varias cosas juntas Y este es un cofre Voy a hacer primero el cofre de matar Que es el más fácil Tengo que matar a esos estúpidos Que están ahí Con un Cervero No te hagas invisible Estúpido Fénix Listo Pan comido Ya a los Cerveros de dos martillazos Se mueren Ya son muy poderosos Bramble Bueno vamos a ir Allá arriba Que hay un cofre De esos de acertijo Creo Es que me está tapando La guía Pero ahorita los veo Bueno pues era uno de estos De constelaciones Que está bien Porque necesito Para los últimos dos habilidades Antes de De ya empezar a mejorar Las otras De seguir mejorando Los poderes de los dioses Así que bueno Ay estos son Un poco hostigos Y listo No estaban Muy difíciles La verdad Solo Tardado Pero Normal Hay que Así pese Cuando le dan En la mera jeta Solo ocho Bueno O sea son muchos Pero al menos Pensé que me iban a dar más Las estrellas del zodiac Que deben Hacer un cofre Que está ahí Marcado en amarillo Ajá Aquí están En la cuevita Súper poquitos Bueno amigos Ahora voy a hacer Esa isla misteriosa Porque ahí hay Una ambrosia Uno de arco Y una bóveda De tártaro Pero Ay que miedito Creo que Esa es la luz Aquí está la ambrosia ¿Dónde está El de odiseo? Este es el final Acá está Un automata De cabeza ¿Qué chingos es eso? Ah si lo logré Me tuve que regresar Por uno Pero bueno Por lo menos Este está más difícil Pero menos que sean Un a cinco ¿Qué? Solo dos Pinches codos Esa isla hay algo Ah si hay más cosas ¿Cómo era Supongo que Dondele Solo un Vain No era una buena idea Ay algo está pasando ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? Fénix Viene por el Fénix Somos Lusa Y Poseidón Brutal Savage Y hungry For flesh Nobody Was more fear Nobody Nobody Oh oh Esto es un mítico Un beso legendario Ay Ya había peleado Contra uno parecido Ay Arruiné el primer gol No ¿Qué es lo bueno Un beso Un beso Un beso Trock Dos Un beso K Sin ¿Qué es lo bueno ? ¿Qué es lo bueno Polifemus era tan intenso en traer destrucción, pero cuando se volvió, se convirtió en una lección visual. Quédate enfocado en solo una cosa, y una cosa que será. ¿Y solo una ojo? No lo culo. Estas piedras en círculo me recuerdan a los Koroks de Zelda Breath of the Wild. Bueno, para allá está la estúpida bóveda. Ah, vine a buscar y... bueno, al explorar que había aquí, y encuentro un cristal dorado. ¿Por qué no sé dónde está la estúpida bóveda? Está como dentro de aquí. Seguro se entra por una cueva o algo así. El Pozo de Pelea de Aquiles. Bueno, parece que no hay lásers. Pero no entiendo como qué pozo de pelea. Y son tres calaveras, sé que hay dos cofres ahí. ¿Qué? ¿Cómo chingados llevo esto allá? No me acordaba que si le daba un martillazo. ¿Eh? No me acordaba qué pasaba. ¡No te vayas, pendeja bola! Se cayó la pendeja. Bueno. Pero así es. Entonces tengo que llevarla aquí. Y luego, como de golf, subirla acá arriba. Creo que prefería los lásers que esto. Eh, ya llegué al final, pero... Solo encontré un cofre. Ah, aquí está. Para hacer el loto, me imagino. Lo más difícil de este reto fue no morirme porque me morí subiendo. ¡Au! Pero bueno, ya es el cofre. Y luego, aparte... Sí, ahí en la esquina dice... Abre el cofre dentro de este. ¿Cómo? Como una misión alterna dentro de una bóveda de tarta. ¿Ya? ¿Y eso fue todo? Pues bueno. Digamos este que es un cofre épico y hay unos caballos aquí. Estos ya los había domado. ¿Pero cómo los activo? ¡Qué chingados! ¿Será que tengo que traer cuatro caballos aquí a este como corralito? ¡Yeah! Esto es diferente, ¿no? Que había hecho eso de... Activar switch trayendo caballos. Sí, dámelo por favor. ¡Cristales, cristales! Bueno amigos, creo que ya acabamos con esta parte del mapa. A ver si es cierto. Sí, con lo de... El de... Los Forgelands, ya está. Entonces pues solamente falta la de... La de Atena. Entonces pues los veo cuando esté... Y esta estúpida misión que nunca pude hacer, no sé por qué. A lo mejor es de noche, luego se me ocurrió. Bueno. Pues los veo cuando esté cerca de alguna de estas cosas. Como esta bóveda o así. Bueno amigos, antes de seguir... Voy a aprovechar que... Me iba a teletransportar. Para mejorar esto otra vez. A que ahora nuestro consumo de... ¡Ah! Y ahora son cinco. Bueno. Ya tenemos menos cinco el consumo de estamina. Y vamos a ver si ya puedo mejorar las dos habilidades que me faltaban de aquí. Ya para tenerlas todas. Así es, y luego esto que hace. Más daño con las habilidades. Mmm... La verdad es que prefiero... Usarlos para mejorar esto. Uso más los poderes de los dioses, pero bueno. A ver, ¿me se acuerdan de esto que dice que aumenta... La capacidad del equipo? Yo me imagino... Que, por ejemplo... Déjenme, me voy a mi menú. Que ya ven que cada casco tiene dos habilidades. ¿No? Por ejemplo, está 200 años en el primer... 200 en el primer... 200% en el primer ataque y 250 a los que no tienen daño, ¿no? Este... Cuando lo aumentas el otro, ese porcentaje aumenta, según yo. Vamos a hacer la prueba. Vamos a aumentar. Este tiene 250. 250. Y vamos a ver... Si mejoro el casco. A ver qué pasa. Pues tiene un 1 ahí, pero no puedo ver qué... Qué hace. Porque si me muevo de aquí se quita. ¿Qué? Pues nos dice diferente. Igual no sale, pero sí lo hace. Entonces no tengo ni idea de cómo mejorar. Bueno, pues voy a mejorar uno y uno, pues nada más para... Ah, y es que este usa... Rojos y este usa morados. Entonces sí puedo hacer otro de este. Y otro de este. Pues bueno, por ahí mejorándolos así. Uno y uno. Mira, amigo. Estaba viendo las misiones. Y este dice... Colecta... 10 fragmentos para tener esa armadura. Yo creo que es la especial. Entonces me falta solamente un Molten Fragment. Que están en la bóveda... Según ellos son las bóvedas de arena. Y aquí está otro de lo mítico. De las criaturas míticas. Creo que solamente... Creo que una fue... Medusa. Este es el último que hice. El Ciclope... No sé qué. Y el otro no sé quién sea. Y de constelaciones me falta uno para que me den otras cosas. Eh... Listo. Otro reto de arco. Este estaba facilísimo. Bueno, es de solo dos, seguro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué en este que estaba más fácil me dieron menos que en el otro que me tardé más? Nada que ver. Bueno, vamos a seguir. Que por cierto, amigos. Estaba viendo el mapa y dije... ¿Por qué no he hecho esta bóveda de tártaro? Es la bóveda que está rodeada de corrupción y que no me puedo acercar. No sé cómo se hace eso. Después tendré que investigar. Oh, yo siempre tenía la esperanza de que fuera una de arena, pero no. O sea de pelea... Bueno, por lo menos este cofre estaba fácil de agarrar, nada más me viene por acá y ya. Por fin. Esa es de esas bóvedas originales, pero... Es que está muy tardado. Lo que está raro es que hay unas bóvedas que están regaladas y todas te dan también un rayo. Debería ser entre más difíciles, debe darte más rayos, aunque sea dos. Dámelo. No, otra vez las esferas, puras esferas en este video, chicas. Esto ya lo había hecho, ¿no? Que tapas el aire y se acercan. Bueno, ya llegamos al cofre, que es... Ya que hicimos los switches, se activó el aire para llegar aquí. Así que no estuvo tan difícil de encontrar. No voy visual, sí, sí, sí. Y pues allá está el final. Bueno, por fin pude entrar aquí. Me aventé por los láser, no sabía... Seguramente se podía esquivar, pero bueno, me vale madres. Para hacer este fresco que estaba aquí, que llevo años sin hacerlo. Listo. Dame mis monedas. Solo dos. Es un poco rara la distribución de monedas. Un cofre de acertijos más. Solo ahora poner cosas en los switches. Como siempre. Bien, encontramos este cofre aquí. ¿Puedo salir por aquí o qué? No hay nada aquí. Bueno. Nos vemos en el siguiente. Bueno, aquí hay un cofre nocturno. El más fácil que he hecho, yo creo. Lo que no sé es si ya con eso tengo todos los fragmentos de la medianoche. Qué perica. Creo que no. Bueno. Pero sigamos. Esa es la estúpida bóveda. Que no puedo llegar porque hay corrupción. Otro más. Me faltan varios. Es que están súper separados. Bueno, aquí hay una bóveda que está cerca. Los dos lados de la deuda de Caronte. Listo, el cofre ha obtenido. Y según yo... Ya nada más... Falta un switch y listo. El cofre ha traído muchos terrores a estos límites. Pero no eran un match para Phoenix. Ay, creo que ya hice lo de las bestias esas que no pude. Buen detalle. Porque es de noche, con razón. Lo había intentado de bien. Con las límites cerradas de monstruos. Así es. Estaban listos para el plazo de nuevo. Pero ahora se espera un maravilloso. No es mucho para los trabajos en esto. Son tres calaveras y aparte no es arena. Ay, pues bueno. Esta bóveda la odio. Tienes que activar como 20 switches en diferentes posiciones. Pero con tiempo limitado. Entonces dos veces estuve a punto. Me faltaba una y se me acabó el tiempo. Me caga. Lo bueno es que este cofre ya vi que... Bueno, con más de tres calaveras aquí tiene uno. Pero el otro ya vi que está acá atrás. Nada más que seguramente voy a tener que hacer lo mismo. Lo que espero. ¿O solamente estos dos y ya? ¡Es con tiempo también esta pendejada! Me corté acá abajo. ¡Qué menso! Bueno, para cerrar con broche de oro esta... Broche de oro esta estúpida bóveda hostigosa de principio a fin. ¡Ay! Bueno, me mataron los láser como siempre. Pero ya logré agarrar este... Este cofre es que usé el escudo, pero me quedé atrapado aquí. Bueno. Ya está. Estuvo rápido. Otro de láser. Pero en este no me mataron. Otro cofre fácil. Eso me gusta. Ya casi acabamos. Nos faltan poquitos. Ya ni me fijo. Ya sé que son cristales y visuales que me valen madre. No sé ni cómo era, pero con el de cargar cosas pesadas lo logré. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, este es uno de la... constelación! Es raro que no lo había hecho, bueno. Bien, ya tenemos los cuatro. Me dio una promesa de ayudar a Jason En el... ...por la visión esa larga, pero... ...ya solo falta uno Luego están estas misiones raras, pero... ...no sé si hacerlas ¡Listo! Bueno... ¡Ay! Me faltó ese malo de ahí Muere ¿Qué? Ah, es que es un ninja Ya muérete, hombre Dije que ya te mueras Bueno, amigos Pues ya limpiamos el mapa No voy a hacer estas misiones de estas Estas raras Igual les hago antes de malo final Pero ahorita ya hicimos demasiadas Así que bueno, aquí está Una última checada al mapa Como les digo, seguramente se me pasó Sacar algunas con la vista esa lejana Pero absolutamente todo lo que está en el mapa Menos esta estúpida, que no sé cómo se hace Ya está Así que pues vamos a... Para terminar el video vamos al Salón de los Dioses Entonces, para el siguiente episodio Ahora sí, ir a esta nueva área Al Pico del Rey Bueno, podemos mejorar uno más Bueno, reducir el consumo de estamina Podemos aumentar otra vez El ataque de los Dioses Hoy otra vez 27% más de daño Ah, ya tenemos este completado Ah, no Porque falta uno Yo creo que lo que nos falta De la criatura mítica Los Molten Los fragmentos como derretidos Y lo de la medianoche Están en la nueva área Yo creo Amigos, los engañé Antes de ir a la Torre de los Dioses Ya me di cuenta que Aquí me faltaron estas dos cosas Hice una revisión así general del mapa Y en el Forgelands Me faltaron estas dos Así que Es una constelación y un cofre Entonces ya los agarramos Y luego ya con eso acabamos Por fin con todo lo que tengo marcado en el mapa Un cristal dorado aquí arriba De las De la constelación Pero no sé en dónde está La última estúpida canica Dos mil años más tarde Bueno, después de tres mil años Por fin Lo logré ¿Por qué se oscureció? Siempre me asusta Y pienso que se va a trabar o algo ¡Doce monedas de Karonte! Eso me gusta Y ya también hicimos el reto este Bueno Entonces Voy a hacer este cofre que falta Vamos a lo de los dioses Y listo Bueno, después de dar como mil vueltas Esta es la estúpida cosa Que tengo que hacer Y es con tiempo Que odio Es que está lejísimos del cofre Rápido Está lejísimos del cofre Por eso me atardé Bueno amigos Ahora sí Vamos a ver La recompensa esta Uy Le falta un chico de este A ver qué nos lleva Chambre A ver Un nuevo visual Uno de Zeus Que creo que ya con eso nos alcanza Verán seis A ver Ah Verán seis Pero bueno Otra vez podemos mejorar Por lo que gracias a la de las constelaciones Los poderes de los dioses Veinte por ciento Más de poder Ah, ¿yo otra vez puedo? Ah, no, son ocho ¡Chin! Por una Así que bueno amigos Ahora sí Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo Donde vendríamos a la nueva área Babaybana 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 Gracias.